pregunta qué importancia le doy yo al dinero bueno yo al dinero le doy mucha menos importancia que la que le doy al tiempo eso seguro pero pero aquí hay que decir un par de cosas que quizá no son las cosas que me gustaría tener que decir pero que como la sé las he vivido y las he sufrido creo que tengo el derecho y la legitimidad para decir esas cosas al respecto el tiempo es más importante que el dinero pero cuando no tienes dinero la cuestión es que puedes hacer con ese tiempo puedes permitirte hacer con ese tiempo yo ya he tenido en el pasado cuando era bastante más joven épocas en las que tenía mucho más tiempo que dinero y la cuestión es que ese dinero que tenía no era lo suficiente como para poder llegar a cubrir todas mis necesidades pero sin embargo si tenía mucho tiempo y no era estúpido usaba ese tiempo para llevar a cabo actividades para las que no se necesita apenas dinero no tenía una pelota de baloncesto y me iba a algún parque y echaba un par de canastas iba a correr iba a dar iba a dar paseos miraba películas y series en la tele en la tele pública y cosas así cosas que no que no que no cuestan apenas dinero no son totalmente gratuitos pero no cuestan dinero pero lo que lo que reinaba como actividad número uno en aquella época era el estar mucho tiempo durante mucho tiempo preocupado al día por el dinero así que aquí hay que empezar a intentar equilibrar estas estas cuestiones para no acabar diciendo cualquier chorra de cualquier frivolidad cuando cuando uno tiene la cuestión del dinero resuelta claro que sé que que dice con la boca bien abierta que el tiempo es muy importante y el dinero no es tan importante ya pero porque tienes la la ecuación la cuestión del dinero resuelta vamos si no 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 dirías esto así que el dinero es muy importante es más es menos importante que el tiempo pero caray es que el dinero es muy importante y si hay algo que sí que da el dinero así que sí que da a tener el dinero suficiente es el privilegio de no tener que estar pensando siempre en el dinero y sobre todo de no tener que estar siempre pensando en el dinero que no tienes ahora bien sí que es fácil y es algo que a mí me ha pasado en alguna que otra época de mi vida hace mucho tiempo que no pero que sí me ha pasado cuando resuelves la cuestión del dinero cuando ya empiezas a ganar lo suficiente como para atender las necesidades que tienes no sólo las básicas sino también las aquellas a las que llamamos que tienen que ver con la comodidad no no lujos pero sí una comodidad cuando ya te apetece ponerte en netflix y esos 10 12 pagos que pagas al mes pues no te no te duelen te lo puedes permitir cuando te pones spotify de pagos y te lo puedes permitir cuando una persona ya está en este en este punto en el que además ahorra algo de dinero cada cada mes cuando estamos aquí es fácil sobre todo para aquellos que están emprendiendo para aquellos que están en una empresa en la que se puede ascender o en la que se pueden hacer horas extra no me pasó también cuando yo trabajaba de policía me apuntaba a todas las horas extra que podía hacer siempre me ofrecía voluntario a los pueblos de que hacían frontera con él con el mío para hacer nocturnidades eventos especiales y llegué a hacer jornadas de más de 30 de 30 horas para poder cobrar esas esas horas extra cuando estamos en este punto como veis es muy fácil que se nos vaya a la olla es muy fácil meternos en esa carrera de la rata persiguiendo siempre ganar más dinero porque sí y cuando hacemos eso es muy fácil ver cómo empezamos a elevar nuestro nivel de vida cuando de repente queremos ir a vivir a una casa más cara o vamos a restaurantes más caros o cambiamos el coche o esa escapadita de fin de semana que hacemos a cerca ya la queremos hacer a 800 kilómetros y pues cuando aquí la vida nos empieza a costar más dinero y entonces de repente nos vemos que somos ya dependientes del dinero de más que hemos empezado a ganar y entonces es ahí cuando nos vemos en la carrera de la rata como digo que perseguimos cosas que cuestan más dinero cada vez entonces volvemos a nuestro trabajo y queremos trabajar más para ganar más dinero para poder pagar esas cosas y eso se va haciendo cada vez cada vez cada vez cada vez cada vez cada vez más grande creo que toda que toda persona siendo nuestra vida finita como es y sabiendo que no nos vamos a llevar nada y sabiendo también que aquellos que somos padres no deberíamos eliminar por completo el privilegio que también supone que supondrá a nuestros hijos ayudarles pero también dejarles el privilegio de que ellos también se busquen la vida que ellos también aprendan a lucharla y que aprendan a generarse su su pequeño rinconcito su pequeño método para para vivir su su dinero su trabajo que también aprendan a esforzarse darles ese ese regalo así que hay que tener en cuenta estas cosas para no malgastar toda nuestra vida intentando ganar más dinero intentando acumular cifras y ceros en nuestra cuenta corriente y una vez que tengamos resuelta la cuestión del dinero la cuestión del dinero como he dicho antes hay que preguntarse cuánto dinero queremos ganar al mes cuánto dinero va a ser suficiente para nosotros y esto no se puede no se puede responder de una forma ambigua y aleatoria a mis clientes a los clientes que me han contratado a lo largo de este tiempo con la cuestión de la economía personal encima de la mesa les suelo preguntar vale cuánto quieres ganar cuánto necesitas ganar y te dicen cosas como el que se te dicen 3000 y yo 3000 porque 3000 esa es la pregunta que yo hago esa es la pregunta clave porque 3000 porque no 2800 y porque no 3200 que pasa en los 3000 porque 3000 es suficiente y normalmente es una cosa que se dice a voleo pero se persigue igualmente es muy importante ser específico y concreto con los objetivos que nos ponemos y con y con las cosas que nos proponemos alcanzar porque nuestros esfuerzos en nuestra vida se va a recolocar en base en base a eso así que hay que hablar a hablar con con propiedad y también hay que preguntarse por ejemplo cuánto quiere ahorrar uno cada mes como he dicho ya una vez se tenga resuelta la cuestión del dinero porque ya no es cuestión de gastar el excedente sino aquí sí ya es cuestión de renunciar a ganar más dinero para poder tener más tiempo libre a mí eso es lo que me lo que me confirme es lo que más me me ocupa igual que que también sería lo suyo aunque se quiera seguir ahorrando mes a mes algo pues que haya una cifra ese colchón financiero del que tantas veces he hablado por la cual el ahorro ya pase a ser una cuestión más más secundaria no normalmente sería al menos un año que los suyos serían dos al menos un año o dos de gastos ordinarios completos sea casa luz agua comida eso el objetivo tendría que ser al cabo de unos años ya trabajando y ganando dinero tener un colchón suficiente para poder soportar esos dos años de gastos ordinarios fijos y a partir de ahí la cuestión del ahorro de pero por el puro seguir acumulando tendría que ser revisada y tendríamos que empezar a decir algo como bueno pues a partir de ahora ya no es una urgencia para mí seguir acumulando dinero quiero seguir ahorrando pero tengo que empezar a incluir aquí la el componente del dinero la cuestión del dinero perdón la cuestión del tiempo tengo que empezar a meter aquí el factor tiempo que gano cada mes que quiero ahorrar que quiero tener en el banco y cuánto tiempo libre quiero tener y hay que conseguir un equilibrio ahí entre todas entre todas esas partes yo hace hace tiempo ya llegué a esa esa resolución de cuánto necesitaba y también quería ganar cada mes y no pasó de ahí pero no pasó porque no quiero que sí si si por puro afán de seguir acumulando fuese yo podría estar ganando el triple de lo que estoy ganando que lo que gano ya está más que bien y es una y es una maravilla pero a cambio de qué a cambio de ver a mis hijos media hora al día a cambio de verlos en un estado de absoluto agotamiento hace hace poco leía en el libro de de arnold bennett de cómo vivir con 24 horas al día ya en los libros en la primera en la primera página o en las primeras páginas que dice ninguna jornada laboral debería acaparar todas las energías de un hombre yo estoy completa completamente de acuerdo tampoco debería acaparar la mayoría de las horas de calidad de su de su vida y tampoco debería quitar una energía que luego inevitablemente no vamos a tener para cosas realmente bonitas que pongo para jugar con nuestros hijos para escribir ese libro que llevamos tantos años aplazando y postergando para para poder ver una película que nos apetece ver si quedan los dormidos de puro agotamiento si el trabajo nos está quedando esto creo y voy a decir con total seguridad que nos que no nos lo estamos montando bien que estamos haciendo las cosas creo que mal y algunos de estos con con mentalidad de tiburón dirán nunca es suficiente siempre hay que ir a ganar más no te conformes mis cojones yo quiero conformarme porque hay un punto en el que yo ya estoy conforme con las cosas yo no me voy a un restaurante y como hasta que vomito yo como lo que me satisface como lo que me gusta y cuando tengo suficiente tengo suficiente me conformo vienen me dicen quieres algo más y yo no me basta me basta pues yo con el tema del dinero pienso que tiene que haber un punto ahí porque si no todo lo demás se nos puede empezar a a caer a derretir nada más darle una vuelta no vemos mañana seguro paz